Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 Objetivo Oh 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 Necesito un objetivo Está demasiado lejos No tengo un objetivo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza y honor! ¿Qué necesitas? ¡Avonza hacia la victoria! ¡Fuerza y honor! ¡Cuídate! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡No tengo todo el día! ¡Conviértete a la oscuridad! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor!